Que Dios los bendiga, amados hermanos, en el nombre del Señor, es una bendición una vez más poder estar con ustedes en esta preciosa hora de la noche. Desde ya, amados hermanos, que Dios los bendiga, todos nuestros hermanos y hermanas en esta preciosa hora. En primer lugar, es una bendición de parte de Dios poder estar ya con ustedes, llevando esta transmisión a sus vidas, en sus hogares, en la cual usted está esperando una palabra de bendición para su vida. Una palabra de fortaleza que llene y que ministre nuestros corazones. Así que, amados hermanos, desde ya reciba un cordial saludo, siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, amados hermanos, muchísimas bendiciones a nuestros hermanos que ya se están conectando en esta preciosa hora. Yo sé, amados hermanos, que Dios, a través de su Santo Espíritu y a través de su Palabra, nos va a hablar de una manera tan especial. Ya que la Palabra del Señor, hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo. Útil para enseñar, útil para corregir y útil para redarguir. Muchas veces, hermanos, el Señor nos corige. El Señor, hermano, nos habla a través de su Palabra. Es solamente que usted y yo pongamos y prestamos atención a lo que el Padre tiene para nuestras vidas. Así que, amados hermanos, en el nombre del Señor, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga poderosamente. Quizás usted se encuentra allí descansando ya en casita. Desde ya muchas bendiciones. Amén. Y bueno, para todos nuestros hermanos que quizás están atravesando momentos tan difíciles. Recuerda, hermano, que la Biblia dice que no te dejaré ni te desampararé. Aunque pasemos por el fuego, el fuego no nos va a quemar. Aunque pasemos por las aguas, las aguas no nos va a ahogar. Porque Jehová, nuestro Dios, está con nosotros como poderoso gigante. Amén. Así que, amados hermanos, declaremos la gloria del Padre para nuestras vidas. Declaremos, hermanos, palabras que realmente bendicen, edifican nuestra vida y nuestros corazones delante de la presencia del Señor. Allí donde tú estás, hermano, allí donde tú estás, levanta tus manos. Sabe, hermano, cuando usted y yo levantamos nuestras manos delante de la presencia de nuestro Padre Celestial, es ahí donde nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor, no dependo por mi fuerza. Dependo, Señor, de ti. Yo sé, Padre, que de ti, Padre, viene mi fuerza, mi fortaleza. Amado Dios, amado Jesús, hermanos, llamemos las cosas como que si ya fuese lo que estás pasando en tu vida. Es momentáneo, pero lo que va a venir para tu vida es algo poderoso y es algo glorioso. Amén. Así que vamos a ver la bendita y gloriosa palabra del Señor. En el libro de Efesios, capítulo 4, verso 21, dice la palabra del Señor en esta manera, siempre honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si en verdad le habéis oído y le habéis ido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está haciendo conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del poder y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad, por lo cual, desechando toda mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no peguéis, no sea que el sol se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amados hermanos, donde tú estás, yo te invito a que prestes atención. Presta un momento de atención a la bendita y gloriosa palabra del Señor. Hermanos, el Señor le hablaba a la iglesia de Éfeso. ¿Sabe por qué? Porque esta iglesia, hermanos, estaba viviendo una vida incorrecta delante de la presencia del Señor. O yo le puedo decir que esta iglesia tenía un pie en el Evangelio y tenía un pie en el mundo. Vivía como quiera, vivía a su manera, aún diciendo que había aceptado a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador de su alma. Pero el Espíritu Santo, amados hermanos, inspirando a un hombre llamado Pablo, le hablaba a esta iglesia, aunque aún Pablo, hermanos, estaba encarcelado, aún, hermanos, este hombre estaba siendo perseguido solamente por predicar el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor le dice, mas vosotros no habéis aprendido así como Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis ido por él enseñado conforme a la verdad en Jesucristo. En otras palabras, Pablo le decía a esta iglesia, si en verdad has oído el mensaje del Señor, vivila pues, vivila, practicala, actuar, tienes que vivir conforme a la palabra tal como está escrita. Amados hermanos, qué bendición, déjeme decirles, una grande bendición, que cuando uno está pasando momentos tan difíciles, procesos tan dolorosos en la vida de uno, y Dios a través de su bendita y gloriosa palabra nos habla. Pero qué pasa hermanos, realmente que cuando el hombre está viviendo en el pecado, el hombre está haciendo cosas incorrectas, cosas indebidas, conforme al corazón de Dios, y Dios nos habla, Dios nos exhorta, no nos gusta. muchas veces las palabras nos duelen, pero si la palabra es inspirada de parte del Espíritu Santo, si la palabra de Dios hermanos, déjeme decirle, viene de parte de Dios, esa palabra hermano, por más que sea tan dura, pero si esa palabra viene inspirada de parte del Espíritu Santo, hablando a nuestra vida, déjeme decirle, será una palabra de refrigerio para nosotros. Amados hermanos, tiempo de refrigerio vendrá para nuestra vida, tiempo de refrigerio vendrá a nuestra alma, a nuestro corazón, porque déjeme decirle, hoy en día hay corazones hermano, donde se están contaminando, corazones cerridos, corazones hermano, donde necesitan ser restaurados de parte de Dios. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve, amado hermano, llegar a fingir que todo está bien? Quizás materialmente estás bien, tienes salud, tienes bendiciones, tienes cosas materiales, cosas hermano, realmente que te edifica, pero alguna vez te has preguntado, ¿cómo está tu corazón? Si habéis, si en verdad le habéis oído, y habéis ido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo, hermanos, Jesucristo es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. si le habéis oído, si en verdad, hemos oído su palabra, debemos de retener esa palabra, debemos retener la sana doctrina de Dios, pero hoy en día, ¿sabe qué es lo que pasa al hombre? Que cuando nos hablan de bendición, nos hablan de prosperidad, diciendo, hermano, vas a ver que Dios te va a bendecir, hermano, vas a ver que Dios va a hacer cosas grandes en ti. Muchas veces nos alegramos, pero si en verdad le habéis oído, y le habéis ido por Él enseñado, por medio de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice la palabra, en cuanto a nuestra vana manera de vivir, despojémonos del viejo hombre. muchas veces, muchas veces, muchas veces, queremos recibir muchas bendiciones de parte de Dios para nuestras vidas, pero no queremos despojarnos del viejo hombre. amado hermano, déjame decirte, ¿de dónde Dios te ha sacado, y de dónde Dios te tiene ahora? ya no vuelvas hermano, ya no vuelvas a ser como, como lo hacías antes, en tu vana manera de vivir, aun cuando no has conocido a Cristo, el Padre dice, despojate del viejo hombre, si has oído mi palabra, si la has retenido, mi palabra, es tiempo que te levantes, es tiempo que te despojes de tu vana manera de vivir, despojate del viejo hombre, y hoy en día, hay muchos que no quieren despojarse, quieren seguir actuando, es que yo ya soy cristiano, al ser tu cristiano, déjame decirte, tú no vas a ser salvo, si aun no has dejado tu vana manera de vivir, el que tú prediques la palabra del Señor, eso no va a ser para que tú vas a ser salvo, es que la salvación no es por obra, la salvación hermanos, es por fe, el Señor dijo en su palabra, mas el justo por la fe vivirá, el justo hermano no se va a salvar por sus obras, el justo hermano no se va a salvar solamente porque canta, porque predica, porque ama a su prójimo, el justo no se va a salvar por eso, el justo se va a salvar por medio de la fe, dice su palabra, el justo se va a salvar cuando se despoja del viejo hombre, cuando dice, yo ya no quiero actuar, yo ya no quiero vivir yo misma, yo quiero cambiar mi mal carácter, sabes, por no cambiar tu mal carácter, tu matrimonio se está destruyendo, por no controlarte, por no controlarte, estás fracasando, por no cambiar tu actitud, tus hijos se están perdiendo, tus hijos se están yendo de casa, déjame decirte, hay muchos que están siendo piedra de estropiezo, para que otros no acepten a Jesucristo, pero algo si le quiero decir, amado hermano, no seamos piedra de estropiezo para muchos, porque dice la Biblia, hay de aquel, hay de aquel hombre, hay de aquella mujer, que hace piedra de estropiezo, para aquellos que no aceptan a Jesucristo, hermanos, déjame decirte, si tú has aceptado a Cristo, si verdaderamente decimos que somos cristianos, vivamos la palabra, despojémonos del viejo hombre, y es tiempo de que nosotros seamos luz, en medio de la oscuridad, es tiempo hermanos, que empecemos a alumbrar, es tiempo que empecemos a dar buenos frutos, dice la Biblia, que el árbol se conoce por su fruto, pero cuando hay un árbol malo, déjame decirte, que nunca puede dar buenos frutos, jamás va a dar buenos frutos, la pregunta es para ti esta noche, estás dando buenos frutos, estás dando buenos frutos, estás siendo luz, en medio de la oscuridad, o estás haciendo tinieblas, en lugar de alumbrar a otros, amado hermano, déjame decirte, otros se están alumbrando a ti, hermano, es tiempo de procurar, y a Jesucristo ya pronto viene, amado hermano, dice su palabra, que de un abrir y cerrar de ojo, se tocará la final trompeta, y dice la palabra del Señor, nosotros que estamos preparados, cerremos arrebatados, dice su palabra, aleluya, pero es tiempo que nos despojemos del viejo hombre, hermano, despojémonos de ese mal carácter, cambiemos nuestro vocabulario, quizás muchas veces has dicho, es que yo no puedo dejar el pecado, he escuchado muchas expresiones, de varios hermanos diciendo, yo no puedo salir de ese vicio, por más que yo trato, por más que yo quiero, quiero alejarme de esos vicios, no puedo, siento que no puedo más, pero algo si te puedo decir, es que tú por tu fuerza, no lo vas a poder hacer, es que tú por tu fuerza, no vas a cambiar, no, 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 pero si tú tienes la presencia del Señor, si tú te humillas, derrambas tu corazón, vuelves a Él con un corazón sincero, te arrepientes de tu mal camino, dice la Biblia, más el que se acerca a Él, el Señor no lo echa fuera, yo no sé hermano, yo no sé cuántas veces tú, te has levantado, y no, no, no lo has podido hacer, en lugar de levantarte, vuelves a fallarle a Dios, lo que tú no quieres hacer, lo que tú menos quieres hacer, es fallarle a Dios, pero lo que haces es fallarle, porque no derramas tu corazón, delante de la presencia, hermanos, Dios quiere bendecirte poderosamente, escucha, pero la bendición hermano, no llega por querer llegar, la bendición llega cuando tú eres obediente, hacia la palabra del Señor, gloria sea su presencia, yo siempre doy esta palabra, y digo a todos nuestros hermanos, que tienen esa dicha, tienen esa bendición, de ver cada transmisión, que yo realizo, amado hermano, en el nombre del Señor, algo siempre digo, la bendición va a llegar, cuando somos obedientes a Dios, no hay necesidad, de que el hombre cora, a buscar la bendición, sino que Dios mismo, a través de su gracia, la bendición del Padre, nos va a seguir día con día, aleluya, pero la Biblia dice, cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, que está viciado, que está viciado, conforme a los deseos engañosos, hay hermanos, el enemigo, ha venido a engañar, a matar, a destruir, lo que hoy en día, él está haciendo, está buscando la forma, para que nosotros, nos desviemos, delante de la presencia, del Señor, para que nos alejemos, eso es lo que el enemigo, está haciendo, él ha venido, para robar, matar, y destruir, ha venido a engañar, por eso, hoy en día, hay muchas vidas, que están engañadas, muchas vidas, que están cegadas, muchas vidas, que no pueden ver, más allá, de lo que el Padre, tiene para sus vidas, hay muchas vidas, muchos hombres, muchas mujeres, que se han estado estancando, que ya no quieren, seguir avanzando, porque se han estado, paralizando, pero hoy en esta noche, yo vengo de parte, de Dios hermano, a darte un mensaje, del corazón de Dios, hacia tu corazón, no te conozco, no sé cómo te llamas, no sé de dónde eres, pero el mensaje, que viene del corazón de Dios, hacia tu corazón, hacia tu vida, hoy el Padre, te dice, hermano y hermana, despójate del viejo hombre, ya no vivas, como el mundo vive, ya no actúes, como el mundo actúa, deja de estar, escuchando músicas seculares, deja de estarte, juntando con las malas amistades, dice la Biblia, si el hombre no quiere, obedecer a Dios, deja el necio, en su camino, deja el necio, en su necedad, déjalo, porque si no quiere, no quiere, lo bueno de mi Padre, celestial, es que Él no nos obliga, a hacer algo, que usted y yo, no queramos hacer, el Señor hermano, nos da a escoger, entre la vida, y la muerte, Hijo, si tú quieres, escoger la bendición, escójala, si tú no quieres, despojarte del viejo hombre, pues no te despoques, mantenete así como estás, ay hermano, pero en aquel día, escuche, en aquel día, todos vamos a compadecer, ante el tribunal de Cristo, en aquel día, no va a haber excusa, diciendo Señor, nadie me predicó, de santidad, nadie Señor, me habló de tu palabra, nadie me corrigió, mentira, porque en estos tiempos, hermanos, se está predicando, la palabra del Señor, y Jesús dijo, y será predicado, este evangelio, por todo el mundo, por todo el mundo, hasta los últimos rincones del mundo, hermanos, se está predicando, la palabra, pero si tú te quieres, despojarte del viejo hombre, despojate, y si no, mantenete así como estás, pero en aquel día, hermano, no va a haber excusa, porque hoy en tiempo, se nos está predicando, la palabra del Señor, aunque el cielo y la tierra, pasen, pero la palabra del Señor, se está predicando, le guste, al que no le guste, el Señor nos está hablando, el Señor nos está exhortando, a través de su palabra, pero el Señor nos dice, renovados, en el espíritu, de nuestra mente, usted y yo, tenemos la mente de Cristo, pero el Señor le dijo, a Pablo, a través de la iglesia, de Jesucristo, en la iglesia de Éfeso, renovaos, en el espíritu, de vuestra mente, hermano, cuando tú cambias, tu manera de pensar, cambiará tu manera, de vivir, porque tal como tú piensas, si piensas cosas malas, así vas a hacer, así vas a actuar, si tú cambias, tu manera de pensar, te renuevas, en el Espíritu Santo, tu vida será diferente, vas a tener paz, vas a poder disfrutar, de las bendiciones del Padre, que tiene para tu vida, pero si no te renuevas, si no te renuevas, en el Espíritu, si no te despojas, ¿sabe qué es lo que pasa hoy en día? Escuche bien, hay muchos matrimonios, que se están destruyendo, muchos matrimonios, que se están destruyendo, hijos sufriendo, donde la mujer, se va de la causa, lleva a los hijos, ¿sabe por qué? Porque el hombre, no cambia su forma de pensar, porque el hombre, no piensa lo que hace, ni la mujer, pero la bendición, que el Padre, nos habla a través de su palabra, nos dice, renovaos en el Espíritu, de vuestra mente, y vestidos, del nuevo hombre, hoy en tiempo, ¿qué está pasando con tu vida, mujer, varón? ¿Estás sufriendo porque, piensas cosas malas? ¿Estás sufriendo porque tú mismo, te estás encerando en ese callejón? ¿Tú mismo te estás encerando en esa cueva, y no quieres cambiar? ¿Por eso estás viviendo como estás ahora? Muchas veces el hombre le echa la culpa a Satanás, y déjame decirte, quizás Satanás no tiene la culpa, muchas veces los culpables somos nosotros, por nuestros actos, porque no cambiamos nuestra vida, y porque le estamos dando lugar a Satanás, y que el Señor lo reprenda en esta noche, pero el Señor dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, hermanos, Dios nos está dando a escoger, si tú te vas a revestir, del nuevo hombre según creado en Dios, en la justicia y en la santidad de verdad, quizás muchos dicen, no es que, realmente cuesta servirle al Señor, cuesta, amado hermano, yo le puedo decir, en esta vida, no todo es fácil, no todo es fácil en esta vida, hasta el hombre para recibir hermano, el sustento, para recibir el salario, quizás el hombre se levanta temprano, quizás el hombre dice, me cuesta levantarme, me cuesta hacer esto, pero que lo que está haciendo el hombre hermano, déjame decirle, está pagando un precio, es que en esta vida, no todo es fácil, es que en esta vida hermano, hay que pagar precio en nuestra vida, y Dios nos dice, y vestidos del nuevo hombre, según creado en Dios, en la justicia y en la santidad, hermano, es tiempo que nos despojémonos, del pecado de verlas, despojémonos, de todo peso del pecado, ay hermanos, Dios quiere mostrar su favor en tu vida, muchas veces el hombre llega a quejarse con Dios, muchas veces el hombre le dice a Dios, Señor, porque no me respondes, porque Padre, no haces un milagro, no me restaura, porque no veo nada, no veo cambios en mi vida, ¿sabe por qué? porque muchas veces el pecado, detiene nuestra bendición, muchas veces, porque no vivimos una vida, conforme al corazón de Dios, Satanás está aprovechando, Satanás está poniendo, cuantas acusaciones, en nuestras vidas, nos está acusando, pero el Padre nos dice, he aquí mi mano no se ha cortado, he aquí mi mano está dispuesto para ayudarte, pero algo sí, dice el Señor, algo sí yo te puedo decir, el pecado está deteniendo tu bendición, el pecado por no despojarte del pecado, te está deteniendo el milagro, el pecado está deteniendo la restauración en tu casa, el cambio, el cambio que no ha llegado en tu vida, por causa del pecado, está deteniendo eso, la restauración, y hace que yo no oiga tu oración, y hace que yo volteo mi rostro para otro lado, ay, pero si tú y yo nos despojamos de todo peso del pecado, que nos asciende, y coramos con paciencia, la carrera que tenemos por delante, amado hermano, yo te quiero decir, en esta preciosa hora de la noche, esta es tu hora, si quieres ver la mano de Dios sobre tu vida, quieres ver el poder de Dios, que va el que el Señor va a hacer en tu vida, es tiempo que te despojes del viejo hombre, es tiempo que te revistas del nuevo hombre, según creado, en Dios dice la justicia, y en la santidad, en la santidad, bienaventurado, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, el hombre que se limpia, el hombre que se santifica, verá Dios, verá la gloria del Padre sobre su vida, vas a ver hermano, lo que el Señor va a hacer en tu vida, lo que el hombre no pudo hacer contigo, lo que quizás el hombre llegó a prometer, y nunca lo cumplió, pero si te vas a limpiar, pero si te vas a, te vas a santificar, vas a cambiar, vas a ser una persona diferente, mirarás la gloria del Padre en tu vida, porque sin santidad hermanos, sin santidad nadie verá a Dios, podrás tener el mejor, las mejores bendiciones, podrás tener una bonita casa, pero si no vives en santidad, no puedes ver a Dios, es que nuestra ciudadanía, no es en esta tierra, nuestra ciudadanía, es allá con nuestro Padre celestial, es tiempo hermano, que nos despojemos, nos despojémonos, de todo peso del pecado, es tiempo de vivir una vida de santidad, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos, se ha acercado, dijo el Señor, es tiempo hermano, que nos arrepintamos, muchas veces el Señor, quiere obrar en nuestras vidas, pero muchas veces nosotros, nos negamos, muchas veces nosotros, nos negamos a que el Padre, se manifiesta en nosotros, pero el Padre, nos dice a través de su palabra, por lo cual, desechando la mentira, hermano, somos humanos, al predicarte, yo esta palabra, yo no te puedo decir, que yo ya soy una mujer santa, algo si te puedo decir, hoy en el camino de la perfección, como un día lo dijo Pablo, no es que yo ya lo haya alcanzado todo, ni puedo decir, que yo ya soy perfecta, pero una cosa, olvido ciertamente, lo que queda atrás, y me extiendo, a lo que está por delante, este mensaje, no solamente el Señor, está hablando a tu vida, sino también está hablando, toda mi vida, y si el Señor, nos dice a través de su palabra, desechemos la mentira, porque, porque hermanos, porque el Señor, nos dice, debemos de desechar la mentira, porque Jesucristo, Él es la verdad, Jesucristo, Él es la vida, Satanás hermano, desde el principio, Él era homicida, y en Él hermano, nunca, ha permanecido la verdad, sino solamente hermano, Él anda engañando a las personas, pero aún yo le puedo decir, que Él es el padre de mentiras, hermanos, desechemos la mentira, desechemos el egoísmo, desechemos la avaricia, debemos de desechar la hipocresía, es tiempo de cambiar, es tiempo de ser diferentes, en el nombre de Jesús, es tiempo hermano, que debemos de decirle, al mundo entero, debemos de decirle, a las personas que nos rodean, que Jesucristo, tiene poder, para cambiar nuestra vida, si lo dijo Pablo, yo estoy juntamente, crucificado con Jesucristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, lo que ahora yo no vivo en la carne, decía, lo que antes yo hacía, yo mantía, yo arrastraba a las personas, los metía a la cárcel, solamente por no servir a Jesucristo, pero Pablo dijo, lo que ahora yo no vivo en la carne, yo no vivo en la fe, en el Hijo de Dios, porque ya no vivo yo, porque Cristo vive en mí, y si Cristo vive en mí, hoy en tiempo, yo soy una nueva criatura, amado hermano, debemos de ser nuevas criaturas, debemos de ser de verdaderos hijos de Dios, debemos de ser verdaderos cristianos, debemos de demostrar el amor de Cristo, para nosotros, y para las personas, por lo cual desechemos, desechemos la mentira, desechemos el pecado, desechemos hermano, las cosas que a Dios no le agrada, dice la palabra del Señor, que el temor de Jehová, es aborrecer lo malo, debemos de aborrecer hermanos, lo malo, el pecado, habla verdad cada uno, con su prójimo, porque somos miembros, los unos a los otros, y con esta palabra, quiero centrarme, airados, pero no peguéis, hermano, que uno no se enoja, que uno no se molesta, humanos somos, pero Pablo nos dice, airados, pero no peguéis, hoy en día hay hombres, escuchen, dice la palabra del Señor, no sea que el sol, se ponga sobre nuestro enojo, hoy en día hay hombres, que con cualquier cosita, sus enojos les duran, quizás una semana, quizás dos días, pero dice la palabra del Señor, pero no peguéis, que no sea, dice la palabra del Señor, no sea que, no se ponga el sol, sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, hermano, cuando tu mente, está desocupada, te estás abriendo, las puertas a Satanás, pero cuando tu mente, está enfocada, en las cosas espirituales, cuando nuestra mente, está enfocada, en las cosas de arriba, el enemigo, no fácilmente, viene a destruir, nuestras vidas, porque estamos, agarrados fuertemente, de la mano poderosa, del Señor, ni deis lugar al diablo, hermano, es tiempo, que te levantes, yo sé que esta palabra, está impactando, a muchas vidas, levántate, si quizás, estás viendo, los problemas, que estás atravesando, en tu vida, levántate, ciérale las puertas, a Satanás, ponele un alto, y dile, ya no más, vas a venir, a destruir mi vida, ya no más, vas a venir, a destruir, mi matrimonio, ya no más, vas a venir, a robarme, a lo que te has estado, robando, quizás, quizás, Satanás, ha estado, robando la paz, el gozo, quizás, se está robando, esa presencia, esa llenura, que el Espíritu Santo, ha estado, depositando, en ti, quizás, Satanás, ha estado, viniendo, a robarte, ese deseo, de orar, ese deseo, de buscar, delante, buscar la presencia, de Dios, de poder, descubrir, ya su palabra, quizás, Satanás, está ahí hermano, haciendo cuantas cosas, pero es tiempo, que te levantes, en el nombre de Jesús, es tiempo hermano, que te levantes, y le pongas un alto, a Satanás, y le vas a decir, ya no más, vas a venir, a destruir mi vida, ya no más, hermano, Dios, Dios a ti, te ha dado la autoridad, tú no tienes, que tenerle miedo, Satanás, el que tiene, que tener miedo, es Satanás, tan solamente, mencionas, el nombre de Jesús, dice la Biblia, que los demonios, saben y conocen, que Jesucristo, que nuestro Padre, celestial, uno es, y tiemblan, delante, su presencia, alabado, sea el nombre, del Señor, hermano, levántate, en el nombre, de Jesús, no le deis lugar, al diablo, que no le demos lugar, a Satanás, Dios, a ti, te ha dado poder, Dios, a ti, te ha dado autoridad, no te acobardas, toma la decisión, de cambiar, toma la decisión, de rendirte, delante, la presencia, del Señor, el hombre, valiente, es aquel, que se humilla, y derrama, su corazón, delante, la presencia, del Padre, el hombre, déjame decirte, el hombre, que se entrega, por completo, al Padre, el hombre, déjame decirte, que se derrama, delante, la presencia, del Señor, ese hombre, saldrá, saldrá, antes, saldrá, victorioso, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, quizás, has fracasado, en tu vida, quizás, has fracasado, en tu ministerio, es porque, le estás dando, lugar al enemigo, mujer, levántate, en el nombre, de Jesús, renuévate, en el espíritu, de vuestra mente, vístate, vístate, del nuevo hombre, tienes que vestirte, quizás, dices, que ya no puedo, más, el hombre, que se reviste, del poder, de Dios, hermano, es que tu lucha, no es con tus familiares, es que tu lucha, hermano, no es con tu vecino, no es con tu esposo, nuestra lucha, es con el mismo enemigo, y que el Señor, lo reprenda, en esta hora, pero sabe, que dice la Biblia, si nos revestimos, en el espíritu, de nuestra mente, no solamente, nos vamos a revestir, del espíritu, sino nos vamos a revestir, de toda la armadura, hermano, la armadura de Dios, para que nosotros, podamos apagar, todo dardo, del enemigo, toda esa hechanza, de Satanás, aleluya, hermano, si el enemigo, ha entrado, para destruirte, ha entrado, por una puerta, ha entrado, por un camino, por siete caminos, huirá, y el número siete, es el número, de la perfección, el número siete, es el número, de la perfección, dice la palabra, del Señor, aleluya, tienes que tomar, la armadura, tienes que tomar, la armadura de Dios, para que puedas apagar, y resistir, en el día malo, y dice la Biblia, y habiendo acabado todo, estate firme, en el Señor, estate firme, no te despíes, delante de la presencia, de mi Rey, Dios hermano, nos está llamando, a vivir una vida, de santidad, si le has fallado, a Dios, si has dejado, de servirle, quizás, sientes no poder, salir de allí, donde estás, te sientes, estancado, pero hoy el Padre, te dice, lo que para ti, es imposible, pues para mí, todas las cosas, son posibles, para Dios hermanos, todas las cosas, son posibles, dice su palabra, es que el Dios, de milagro, está aquí, el Dios, que hace grandes, maravillas, está aquí, y no lo ves, no lo ves, pero puedes sentir, su presencia, dentro de tu corazón, bienaventurado, los que no ven, pero creen, dice su palabra, porque cerca de ti, está su palabra, en tu boca, y en tu corazón, para que la declares, amado hermano, declara la gloria, del Padre, en tu vida, declara la gloria, del Padre, en tu hogar, declara la gloria, del Padre, dentro de tu matrimonio, declara la gloria, del Rey de Aquel, al Rey de Reyes, al Todopoderoso, en tu cuerpo, en tu corazón, declaralo, en esta hora, de la noche, hay corazones, que están siendo, restaurados, de parte de Dios, el Padre, quiere ponerte, vestidos nuevos, el Padre, quiere ponerte, calzados nuevos, el Padre, quiere ponerse, el mejor anillo, en tus manos, en tus dedos, es que, delante de Dios, hermano, delante de la presencia, de nuestro Padre, el Celestial, somos la niña, de sus ojos, quizás, para muchos, ha sido despreciado, ha sido despreciada, pero, de parte de Dios, no, de parte de Dios, del Señor, y te dice, tú eres, para mí, la niña, de mis ojos, quizás, hay heridas, en tu corazón, quizás, te sientes, atada, porque, no has podido, perdonar, porque, quizás, te hirieron, quizás, hablaron, mal de ti, pero, el Padre, está para sanar, en tu corazón, el Padre, el Padre, quiere vender, las heridas, que hay dentro de ti, el Padre, quiere vender, las heridas, ahí, donde tú, está, levanta, tus manos, el Padre, quiere fortalecerte, si has dejado, de sentir, su presencia, si has dejado, de sentir, esa llenura, del Espíritu Santo, hoy, es el momento, que la vas a volver, a sentir, es que esta noche, es la hora, del Espíritu Santo, es que esta noche, es el Espíritu Santo, que se va a mover, en tu vida, es que el Señor, te quiere, te quiere levantar, quiere restaurar, tu vida, donde tú, te encuentras, no hay nadie, como mi Señor, no hay nadie, como el amado hermano, no hay nadie, solamente, se lleno, en esta hora, solamente, se restaurado, del nombre, de Jesús, despójate, de cosas, despójate, de cuantas cosas, que hay en tu mente, en tu corazón, despójate, de todo peso, del pecado, hermano y hermana, en el nombre, de Jesús, oh bendito, y alabado, es el nombre, de mi Padre, celestial, solamente, déjate tocar, déjate llenar, ahí está, la gloria, del Señor, Soberano Dios, soberano Rey, soberano Rey, gloríficate, Padre, de una manera, tan grande, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, la gloria, sino a tu nombre, sea dada la gloria, sino a tu nombre, Señor, y sea dada la alabanza, y la adoración, dice tu palabra, Padre, que en medio de la alabanza, cadenas son rotas, en medio de la adoración, Padre, ligaduras, Padre, cadenas se rompen, con el poder, de tu palabra, Padre, y la unción, de tu santo espíritu, aleluya, Padre, declaramos libertad, al cautivo, declaramos sanidad, al enfermo, Padre, declaramos restauración, en cada vida, en cada corazón, y cada patrimonio, Rey bendito, cordero santo, que fuiste simulado, en la cruz del calvario, Padre, que el manto de gloria, Padre, que el manto de gloria, Señor, se manifiesta, sobre tu pueblo, gracias a ti, Jesús, tenemos acceso libre, entrar en la presencia, de mi Padre, altísimo, milagroso, santo, revelamos Dios, gloria, aleluya, Espíritu Santo, tú nos ayudas, en medio, Señor, de nuestras debilidades, dice tu palabra, Padre, en este día, levanta al caído, con tu poder, aquel que se siente triste, consuela, lo poderosamente, Dios, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, Espíritu Santo, por paz, por tranquilidad, por gozo, por fortaleza, en cada vida, Padre, en el nombre, de Jesús, de Nazaret, Padre, yo vengo declarando, tu poder, yo vengo declarando, tu presencia, le escucha, gracias, Rey, de la gloria, y de la gloria, como tú, al discípulo, te adoramos, Jesús, de Nazaret, te bendecimos, amado Padre, Hijo y Espíritu Santo, no hay nadie, te bendecimos, amado Jesús, bendiga el nombre, Señor, amado hermano, bendígalo, Él quiere hacer maravillas, en tu vida, Él quiere hacer maravillas, en tu hogar, en el nombre, de Jesús, declaramos, sanidad, sobre la vida, mi hermana, mi hermana, de ese, en el nombre, de Jesús, Padre, bendito, sobre la vida, mi hermano, Señor, mi hermano, bendito, Padre, yo lo bendigo, en el nombre, de Jesús, bendigo, Padre, de su vida, espiritual, bendigo, Señor, y su vida, material, en el nombre, de Jesús, tu palabra, Señor, dulce, amado, yo deseo, que seas prosperado, en todo, pero sobre todo, quiero que tengas, salud, así como prospera, tu alma, dice tu palabra, oramos, Señor, en el nombre, de Jesús, por la vida, mi hermano, César, Señor, ministra su vida, ministra su corazón, mi hermana, Rosita, declaramos, Padre, la restauración, en su matrimonio, en el nombre, de Jesús, oramos, Señor, bendito, oramos, Padre, sobre la vida, mi hermano, Hijo Carlos, Señor, Hijo de Dios, Hijo de David, ten misericordia, Señor, sobre la vida, de tu hijo, toma el control, de su vida, te pido, Señor, respuesta, a su necesidad, te pido, respuesta, Padre, en ese clamor, en el nombre, de Jesús, declaramos, salida, sobre la vida, mi hermana, amarilla, mi hermana, Señor, mi hermana, Teresa, Padre, la vida, mi hermana, Sandra, Señor, por la vida, de su mamá, en el nombre, de tu hijo, amado, Jesucristo, si algo, tienes a mi nombre, yo lo haré, a lo que tienes que hacer, amado, Señor, los tiempos de milagro, no han pasado, los tiempos, Padre, de milagro, siguen, para aquel que cree, nosotros, Señor, no vivimos, por vista, vivimos, por fe, y el justo, por la fe, vivirá, dice tu palabra, aleluya, alabado, alabado, sea tu nombre, para siempre, Jesús, oramos, sobre la familia, mi hermana, Lucrecia, Oramos Padre sobre la vida mi hermano Mario Oramos Padre sobre la vida mi hermano Calderón Señor en el nombre de Jesús Mi hermana Señor Isabel, mi hermana Vanessa por su hogar Mi hermana Señor Marionita Padre por la vida de su madre Por la vida Padre de toda su familia en el nombre de Jesús Mi hermano José Señor yo lo bendigo La vida mi hermana Olga Señora y donde ella se encuentra Ministra Padre Sanidad por favor te lo pido en el nombre de Jesús Señoras milagros poderosos sobre la vida de tus hijos Señor bendiga Padre la vida mi hermano Lucas Mi hermano Diego, mi hermano Señor Edwin Aguilar Señoras ese milagro Señor hacia el favor de tu hijo La vida Señor de mi hermano Luis Ortiz La vida Padre de mi hermano, la familia de mi hermano Carlos Señor La familia Zapón Señor bendiga a los de una manera tan grande Señor gracias Gracias te doy Padre bueno por tu poder Por tu respaldo Señor hasta nuestras vidas Te pedimos Señor misericordia sobre el mundo entero Dios bendito Padre en esta preciosa hora gracias te damos Señor manifiestate sobre tu pueblo en el nombre de Jesús Gracias te damos amado Jesús Que la paz tuya Dios bendito reina y gobierne en cada corazón Aleluya Gracias Señor alabado es tu nombre para siempre Amén amados hermanos y hermanas en el nombre del Señor En mente me gozo de poder estar en la presencia del Señor Pero sobre todo de poderles compartir la palabra del Señor No es mi palabra Es la palabra del Todopoderoso Es la palabra de aquel que vendrá a arrebatar a su iglesia Así que amados hermanos desde ya muchísimas bendiciones Para cada uno de ustedes Pero sobre todo sigamos adelante Buscando siempre la presencia del Señor Y recuerden viviendo una vida de santidad No le deis lugar a Satanás Porque el ha venido para matar, robar y destruir Así que amados hermanos en el nombre del Señor Que Dios lo bendiga Para mi ha sido un placer Una bendición de poder compartir La poderosa palabra del Señor Y poder estar un momento en transmisión con ustedes Muchísimas bendiciones Que la paz de Dios reine y gobierne en sus corazones Desde ya deseándoles una feliz noche Estuvo con ustedes su hermana y amiga En Cristo Jesús, Paola Chan Si así el Señor lo permite Estaremos con ustedes la próxima semana Desde ya reciban un fuerte abrazo De parte de su servidora Muchas bendiciones Que Dios los bendiga Los amamos y los bendecimos En el amor de nuestro Padre Bendiciones Hasta pronto Amén 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 Amén